¡Muy bien, muchachos! Nos vamos con el round libre, 8 por 8 durante dos minutos. ¿Quién arranca, parceros? ¿Carpe? Muy bien, Carpe. ¡Rod Reyes! ¿Están listos? Todo el mundo con el conteo regresivo. Vamos a mostrar la energía de Colombia. ¡Nos vamos en tres! ¡Dos, uno! ¡Huego! Esto es música compuesta. Tu rap es una mierda, tu jerga armada me apesta. El tema es libre, esa es la propuesta. Vos, llama a Dios para que te libre de esta. Son puros posts que yo coloco. Él dice que repito y este chico está muy loco. La verdad es que como tú, muchos escucho, pero con métricas buenas como yo, existen pocas. Yo no tengo remedio, no le he resuado, salgo por mis propios medios. Juan Perú, esta porquería voló en primera ronda y ni su mamá sabía. Maricón, conmigo no te pongas de bocón. Conmigo no te pongas de hocicón. La primera vez que viajé yo salí campeón. Me habla de supremacía, él cree que va a ganar Red Bull y eso lo ansía. Si tu rap es una mierda, como la pornografía. Y tu lenguaje más básico que en gráficos, top gear. ¡Mita puta! Me voy a matar en el boomback. Este maricón siente suena guanabuna. Hasta Pacho sin fortuna tiene un día acá en la luna. Todo lo mío es respuesta en el escenario. Yo lo mato, mira que soy un sicario. Yo soy básico y soy pecario y él está en los gráficos de Super Mario. No se crece, por eso esta mierda ya no me parece. En todas las de a priorismo te quito. Y eso que él es su favorito. Este tipo siente que es la novedad. Pero Soco saca rimas preparadas de la bóveda. Él para ganar siempre tiene que usar la cólera. Yo tengo la sapiencia emocional de Daniel Goleman. No, es que es verdad, putita. Este rapero nada tiene. En su gorra dice R.E.N. Y por detrás, inténtalo. El año que viene. Hace de estructuras, esta rima no se vende. Mientras haces con esto y aquí no se da meta. Meta, y esto lo sorprende. Por eso este niño viene. Con la rima no reprende a Chambucha. Este es el año que viene. Y esa mierda aquí no me entretiene. Yo lo mato en base, satisface. Hace de estructuras tan fácil. Cualquiera las hace. ¿Cómo es Colombia? Esta es la primera escena y final, familia. ¿Cómo está, gente? Mano arriba. Ay, ay, ay. Nos vamos con el segundo round. 4 por 4 durante dos minutos. ¿Están listos? R.E.S. en los controles. Y todo el público de Colombia en el conteo. Nos vamos todos en 3, 2, 1, fuego. Ey, estoy jodido. Mira que aquí yo tengo el motivo. Soy un maldito suicida. Porque o me matan, o cumplo mi objetivo. Vale, objetivo, si el tuyo está perdido. La verdad que no tiene freestyle y estás afligido. Lo desesperé y no pudo rimar. Le voy a ganar, carpe. Objetivo conseguido. Objetivo conseguido. Y no da risa. Mientras que este aquí no sale pizza. Este aquí lo analiza. Este no es objeto. Solo es objeto de esta paliza. Cállate que yo soy completo. Cuando entro, domino los objetos. Como lo hace Magneto. Este maricón muere en la purga. Después de esta batalla, él va a ser, sí, pero objeto de burla. Él es Magneto. Vete. En la rima nos muera consecuente. Esto es inteligente. Magneto, profesor X, los objetos con la mente. Profesor X, porquería. Esto es triple XX, porque esto es pornografía. Este maricón es tarado. Lo maté, dizque al mejor objetivo localizado. Objetivo analizado, yo quizá hoy he pasado con la rima y el niño que ya se venga de agrandado. Nada bueno me ha tirado. Solo como le quitan el niño, ahora se da desconfiado. Su objetivo es ir en aumento. Su objetivo es tener un constante crecimiento. Tú ganas ritmas sin ningún talento, sino gritando cual loca logra ganar no se ve. Mi objetivo es la segunda, la certera. El niño hacerlo, eso quisiera. Por eso se desespera. Mi objetivo es la segunda, el de él no irse en primera. Cállate que yo cuando rimo represento. El objetivo de este gil es poder devolver el tiempo. Pero tenías que rimar acá en el templo y la cagaste. No lo pensaste a tiempo. El objetivo no es mover el tiempo. Yo el tiempo te castigo y te lo hago ya ver lento. Esta rima no se acabe. El objetivo de este idiota es que la batalla ya se acabe. Por eso tengo rabia y nunca paro. El objetivo de tal vez los que organizaron. Era que me ganara este punto de estar. Objetivo fallado porque no lo lograron. No lo ha logrado. Eso dice. Esta mierda no es eso que dice. Mira, no me importa la que digan. No te agrandes. Sabes que la lengua te castiga. ¡Papo despide Colombia la primera semifinal! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a ver. El público está en su opinión. Pero este jurado de lujo es el que determina cuál será el primer finalista. Oiga, no se me quede en el conteo toda la gente que está en la casa también. Los de arriba. ¡Nos vamos en tres! ¡Dos, uno! ¡Cárpedia! ¡Aplausos! ¡Gracias!